Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, anunció tras su extradición, que estaría dispuesto a delatar los nexos de altos funcionarios con el crimen organizado, con el fin de llegar a un acuerdo, con las autoridades de Estados Unidos. Extraoficialmente se sabe, que la extradición de peligrosos criminales, busca evitar otro bochornoso capítulo al gobierno de Peña Nieto. La fuga del líder del cártel de Sinaloa, fue otro botón de muestra, de los nexos entre autoridades y criminales. De acuerdo con proceso, La Barbie, tiene información que compromete autoridades de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, incluso de una poderosa red criminal, que floreció en el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. La carrera delictiva de Valdés Villarreal, comenzó a los 19 años en Texas. Después de ser acusado de distribución de marihuana, huyó a México, donde cobijado por la organización de los Beltrán Leiva, escaló posiciones, hasta destacarse como un sanguinario jefe de plaza. El 26 de noviembre de 2012, este delincuente de nacionalidad estadounidense, filtró a la prensa una carta en la que denunciaba la compleja conexión entre el gobierno federal y los cárteles de la droga, y aseguraba que el expresidente Felipe Calderón, había presidido en persona reuniones con jefes del narco. La periodista Anabel Hernández, tras realizar indagaciones para publicar su libro Los señores del narco, recibió documentos y testimonios de las Cortes de Estados Unidos, donde se revela que hubo una protección al cartel de Sinaloa, desde que llegó Vicente Fox al gobierno y que continuó en el gobierno de Felipe Calderón, siendo así ficticia la llamada guerra contra el narcotráfico, ya que este cartel tuvo menos detenidos y aumentó su producción de marihuana, amapola, anfetaminas, así como el consumo de drogas en México. Una vez capturado en 2010, la Barbie se transformó de un peligroso capo de la droga, en un fanático religioso, y comenzó a delatar a sus secuaces. Se convirtió al cristianismo en la prisión en el altiplano, donde también estuvo Joaquín el Chapo Guzmán. Gracias.